Y que hay banda, espero que estén muy bien, y el día de hoy venimos con bastantes noticias acerca del capítulo de Gremilla, capítulo 108 de Pokémon Viajes, que va a ser transmitido el 29 de abril. ¡Empecemos! Y es que tenemos la siguiente filtración de parte de la revista Korokoro, la cual tiene un montón de imágenes acerca del episodio 108, entre las cuales podemos destacar las siguientes. Y es que en esta primera imagen podemos ver que tanto Megalucario y Ash están en perfecta sincronía, y a esto se le conoce como el lazo aural, algo muy parecido a lo que sería el lazo de batalla que Ash mantenía con Gremilla para que este se transforme en Ash Gremilla. Lo que también podemos ver es que esa técnica de esfera aural sincronizada con Ash es lo que se conocería como la técnica del estallido aural, la cual va a ser utilizada por Megalucario en la final del campeonato mundial ante Charizard Gigantamax de Dande o Leon. Y en esta segunda imagen podemos ver como Gremilla saca totalmente de balance a Lucario, mientras Ash observa, dando a entender la superioridad de Gremilla sobre Lucario y que este último tiene mucho que aprender. Y en estas imágenes finales podemos ver como Lucario está entrenando durante la luna llena y en la siguiente podemos ver como utiliza el movimiento doble equipo, lo cual parecería que este movimiento va a ser utilizado por Gremilla en la batalla de entrenamiento contra Lucario. Con todo lo que hemos visto sabemos que este episodio número 108 de Annie Poke va a ser totalmente épico. Vamos a ver el dominio del lazo aural entre Ash y Megalucario y el desarrollo de la técnica estallido aural por parte de Megalucario. También puede ser una puerta abierta para que Gremilla regrese al equipo de Ash y esté presente durante el torneo de los 8 maestros. Y por cierto, coméntame en la caja de comentarios que te ha parecido la información de la revista Coro Coro y que es lo que esperas para este capítulo 108. Por cierto, si te gustó este vídeo no dudes en darle like y aplastar al botón de suscribirte. O si no, Grem Ninja no superará su fobia a los Charizards. Te ha hablado tu amigo el Pokefreak y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!